¡Somos de la Cámara! ¡Vaya a ti, se va a olvidar! ¡Una noche, se ve allá! ¡Ahí está! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Estos son ganados! ¡Guértanos! ¡Y ahí, bienvenido! ¡Ay, no! ¡Echa el aire! ¡Echa el aire! ¡Está bloqueado! ¡Vaya salida del tío Sambel! ¡Vaya salida! ¡Ha caído de pie de puerta! ¡Y ahí está todo nuestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!